Acapulco de la Piel A la zona dorada de Acapulco O a lo mejor un poquito más cerca Acá en la zona Diamante Por el Forum tal vez, a lo mejor en la Bonfil Pero donde me podría quedar Hospedado acá en Barra Vieja Bueno te voy a presentar tres opciones Que yo sé que te van a gustar Y bueno mira pues la primera de ellas Es el Hotel Quinta Diamante Mira te vienes por aquí por toda la carretera Está el primer retorno Pasando el Oxxo Este es el segundo retorno Y aquí donde dice Restaurante José Luis Donde dice Hotel, donde dice Fondo a la Escondida Te vienes por esta calle Y ahí en la esquinita vas a ver Un letrero que dice Hotel Le das a la primera a la derecha Y encuentras el Hotel Quinta Diamante Que es el hotel que te voy a presentar A continuación ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente pues ya estamos aquí dentro del hotel La verdad es que está muy chido Está muy fresco Me gusta mucho Como pueden ver Mira el área de la alberca Está de buen tamaño A lo mejor podría parecer un poco pequeñita Pero la verdad Es que si está chida Si está padre Está muy muy limpia Entonces bueno Les vamos a mostrar Este Una habitación Aquí de este hotel Para que más o menos Se me vayan dando una idea Y mira Me gustan mucho Estas sillas Checa nada más Brother Ufff Ah si están padres Está muy muy bueno Muy tranquilo Mira nada más Vamos a dejar tantito Lo que es el sonido ambiental Para que veas La tranquilidad Que hay en este lugar Mira checa nada más Ahí está Mira casi no se oye nada No hay nada de ruido Únicamente La naturaleza El aire Y nada más Brother Y mira checa Que bonito está El área de la alberca Ahí está Mi gente Que tal Está muy muy padre Y bueno pues ahora si vamos a Este Antes de ir a la siguiente opción Vamos a checar de una vez Lo que es este La habitación Para que más o menos Conozcan Y se vayan dando Una idea De lo que es Tinta diamante Aquí en Barra Vieja Sale banda Bueno pues entonces Vamos a checar Mira ya tenemos aquí Abierta esta habitación Que es más o menos Yo creo que todas Son parecidas entre sí Así que no va a haber Mucha diferencia Entonces mira nada más Lo primero que te recibe Es aquí Esta estancia Mira esta pequeña salita Muy muy padre Tiene su pantalla También Mira nada más Ahorita vamos a checar Cuántas habitaciones hay Mira aquí en la barra Puedes estar bien tranquilo Bien a gusto Bien relax Tiene aquí su tarja Para que Bueno por si vienes Ocupas Lavar algo Mira checa Y otro banquito También aquí De este lado Y por qué no mi gente Aquí estamos Un espejito Bien pero bien chido Y bueno vamos a checar Esta habitación Mira Muy muy padre Wow Está enorme Aquí bueno Aquí son tres personas Ya eh Ahorita vamos a checar Vamos a checar También el baño Esta tiene Su ventilador De techo Pero También tiene allá Su aire acondicionado Me gusta Como integran De pronto Este tipo De arreglos De accesorios La cortina Muy muy padre La iluminación Es muy chida La habitación Es muy fresca También Vamos a checar El baño Y mira nada más Oye Esta muy muy padre Checa nada más Eh Mira Aquí Esta excelente Vamos a prender La luz mi gente Ahí está Mira Ey El espejito Que tal Checa nada más El espejito Broder Mira Y para que te saques El pelo Te pongas bien guapo O guapa Y mira nada más El bañito También está Muy muy chido Muy padre Mira su regadera Todo bien Necesito Todo bien Limpiecito Y por qué no Mira Ey Con la marca Y todo De Quinta Diamante Aquí En Barra Vieja Es Excelente Las instalaciones Y bueno La verdad es que es una opción Vamos a apagar la luz Es una opción Muy muy padre Y muy conveniente Si es que quieres estar Por acá En Barra Vieja Y bueno Vamos a checar Esta otra habitación De acá Ya vimos que es para Tres personas Cuatro Cinco Seis Siete personas Siete personas Caben Bien acomodaditos En esta habitación Bueno en toda En todo el departamento En toda la villa Pueden estar Bien tranquilos Bien acomodaditos Muy bien iluminado Está Cuenta con El ventilador De techo Y también Con su aire Acondicionado Aquí está El área Donde Bueno Pues es su closet Donde pueden dejar Ropa Equipaje Maletas Hay una caja fuerte También hay por si La llegas a necesitar Y aquí está El espejito Mi gente Vamos a checar tantito Ah si está Si si está Este Si está comodo Está bueno Está padre Si está comodito Me gusta Me late Entonces banda Pues aquí Imagínate que estás Hospedado aquí Con la banda Cuentan con su baño Cuentan con área De alimentos Con esta barra Esta estancia Y pues de aquí Obviamente sales Directamente Mira que padre Se ve Hacia acá Hacia el área De la alberquita Y mira nada más A pasar un día Excelente Tranquilo Relajado En este hotel En esta primera opción Que quería presentarles Para que puedan hospedarse Aquí en Barra Vieja Que es Quinta Diamante Que la verdad Es una sorpresa Es un lugar muy chido Muy muy padre Y bueno Pues ahorita vamos a pasar Entonces Que yo creo que ya De estar apareciendo Para todos ustedes Lo que son las redes sociales Números de teléfono Para que puedan tener Contacto aquí Con mis amigos De Quinta Diamante En Barra Vieja Y bueno Pues por qué no Venir a hospedarse Y pasar aquí Un buen fin de semana Un puente largo O el periodo vacacional Que ustedes gusten Mi gente Mira checa nada más La alberquita Si está padre Si está chido Si está bueno Y bueno mi gente La verdad es que Si les sugiero mucho Que manden mensaje A las redes sociales Que los contacten Por teléfono Que les manden mensaje Vía Whatsapp Por aquí deben estar Apareciendo todos los datos Para que puedan comunicarse Con mis amigos De Quinta Diamante Hotel and Garden Y bueno Más o menos Para que se vayan dando Una idea Los costos son En promedio Más o menos Entre mil pesos Dos mil setecientos pesos Dependiendo del tipo De habitación Dependiendo de la temporada Pero más o menos Para que te vayas dando Una idea Y bueno Pues ahorita vimos Una habitación Para siete personas Y bueno La verdad es que La ubicación Las comodidades La tranquilidad Del hotel Yo creo que si Vale mucho la pena Porque te la puedes pasar Muy muy chido Recuerda siempre Respetar las reglas Los reglamentos Que hay aquí En todos los hoteles Que hemos visitado Para que bueno Pues obviamente Puedas pasarlo Mucho mucho mejor Y los hoteles Sigan prestando Sus servicios De forma óptima Y excelente para ti Así que mi gente Pues bueno Esto es Quinta Diamante Aquí en Barra Vieja Y vamos con la siguiente opción Que yo sé que les va a encantar Sale Vamos mi gente Y bueno mi gente Pues ya conocimos Este primer lugar Ahora vamos A esta segunda opción Que yo sé Que te va a encantar A ver Aquí donde dice Mira Seguimos más adelante Aquí donde dice Hospedaje económico Habitaciones Mar azul Clima Alberca Y ambiente familiar Por aquí Nos vamos a meter Y llegamos Al mar azul Me gusta su nombre Porque bueno Pues todos los acapulqueños Todos los costeños Y los amantes de Acapulco Sabemos lo que representa El mar azul Vamos a buscarlo Y bueno mi gente Pues hemos llegado Aquí a las habitaciones Mar azul Y quiero que lo conozcan De verdad Es una sorpresa Es una joyita Bien pintoresca Aquí en Barravieja Checa nada más Bro dice que esta opción Te va a gustar muchísimo Y no te vas a arrepentir Si reservas En este lugar Checa nada más Y no te vas a dar Y no te vas a dar Dando mantenimiento A la alberca Porque bueno Acabamos de terminar La semana santa Afortunadamente Hubo mucho trabajo Mucha chama Es hora de darle mantenimiento A todo Pero ahorita vamos a platicar Con las personas De aquí De habitaciones Mar azul Y bueno Pues a lo que te truje Chencha mi gente Quiero que veas Las habitaciones Para que veas En donde te vas a hospedar Es un lugar muy cómodo Bonito Agradable Pequeñito Familiar Que yo sé Que te va a gustar Así que Vente brother Porque vamos a checar Las habitaciones Las habitaciones De mar azul Sale mi gente Bueno pues vamos a conocer Entonces Este maravilloso lugar Habitaciones Mar azul Y mira de una vez La estancia Que te recibe Aquí Al inicio De verdad Es un lugar Muy fresco Muy colorido Como les decía Muy pintoresco Muy muy padre Y bueno Pues vamos a checar De una vez Lo que son Las habitaciones Mira brother Nada más Lo que te espera Aquí de este lado Incluso mira Con el tapete Bienvenido Y toda la cosa Checa brother Mira ¿A poco no te gusta? Está muy fresco Está muy muy fresco De verdad Mira Cuenta con su aire acondicionado Por si te llegara a hacer falta Pero a pesar De que acaba De terminar La semana santa En una de las épocas Más temporadas Más calurosas Ey saludos Aquí estamos en el espejo A pesar de que acaba De terminar la semana santa En una de las épocas Más calurosas Del año En Acapulco Pues déjame te digo Que esta habitación Vamos a prender la luz De aquí del bañito Déjame te digo Que esta habitación Se siente Muy muy fresca Y oye Mira nada más Este baño Si está grande Está amplio Mira aquí también Tenemos El espejito Por cualquier cosa Para que te pongas Guapo O guapa Acá está La regadera Obviamente Todo limpio Todo muy bien Todo chido Todo correcto Mira nada más La puerta que tenemos aquí Vamos a apagar La luz del baño La decoración Las camas Ahora vamos a checar Vamos a ver Las camas Ah esta buena Para venir a descansar Mi gente Y bueno pues obviamente Aquí mira La sillita Porque si te vas a poner Guapo o guapa Aquí dejas tus perfumes Tus maquillajes Y te puedes poner Bien al tiro Porque sabes Que voy a pasarla bien Aquí en Barra Vieja En la playa O porque no Pues vamos a turistear Un rato Vamos a checar Esta otra habitación Como podemos ver Cuenta con dos Camas matrimoniales Mira nada más Ahí está Obviamente tu tapete Bienvenido brother Porque aquí eres Bienvenido mi gente Y de verdad Me asombra mucho Que este Pues si se siente fresco Se siente fresco La verdad Pero por cualquier cosa Pues ahí está El aire acondicionado Aquí de igual manera Mira Aquí estamos brother Me gustan mucho Estos muebles Es de ratán A ver Vamos a ver Si está cómodo Ah si ahí está Está bueno Mira Y también pues su baño Son habitaciones Es espejo Es muy similar Al otro baño Obviamente del otro lado Y bueno pues mira Agarras acá también Para bañarte Para pasarla bien Aquí está el espejito Mi gente Hey saludos Como estamos Y obviamente Pues aquí te puedes quedar Bien chido Bien a gusto Bien cómodo Muy fresco Muy muy fresco Eso es lo que más me sorprende Es una grata sorpresa Mira que bonita está la puerta Es un lugar que me recuerda mucho No sé No hace falta viajar A lo mejor allá Hacia Tailandia Donde hay este Habitaciones así Muy parecidas Que luego ves en películas Pues mira Pues aquí lo tienes también Entonces mira De este lado Hey Está Está padre Muy muy cómodo Mira también Los colores elegidos Para las habitaciones Para decorarlas Mira las armas Vamos a checar Está chido Cómodo Sabroso Relajado Mi gente Muy muy padre Todas las habitaciones Cuentan como podemos ver Mira Con su aire acondicionado Vamos a checar Aunque ahorita no hace falta De verdad te digo Vamos a prender la luz Y mira Este es el bañito Rosita obviamente Porque hace juego Con este Con las camas Ya mira aquí la regadera Todo muy muy bien Bien chido Mira Vamos a apagar la luz Y mira Muy muy padre Me gusta Me gusta mucho Ya podemos ver aquí Mi gente Como pueden acomodarse Como pueden pasarla Bien padre Bien padriuris Aquí en Las habitaciones Mar azul Mi gente Vamos a ver la última Que la verdad es que Me gusta mucho Los colores que eligen Por ejemplo Para pintar Mira la puerta Los muebles La silla de ratán Todo muy bien Mira Las sábanas también O sea Todo está elegido Para que sea Agradable A la vista Y bueno Pues yo insisto En que la verdad Es un lugar Muy muy tranquilo Pequeñito Familiar A gusto Te la vas a pasar Y pues la verdad Es que es una opción Que yo sé Que es precisamente Como la que estabas buscando Como la que tú tenías pensada Por aquí en Barravieja Vamos a prender El foco de aquí Y mira nada más El baño Obviamente es espejito Brother Aquí estamos Mira la taza Todo obviamente Listo para el servicio Para que te vengas A bañar por aquí Mira la regadera Todo Es un lugar económico Es un lugar que realmente Este Te va a atrapar Por la economía Por la ubicación También estamos A unos pasos De la playa Y estamos En lo que es La verdadera Parte De Barravieja El mero corazón De Barravieja Donde debe de ser Mi gente Y bueno Vamos a platicar entonces Con la gente de aquí De habitaciones Mar Azul Para que los inviten A venir a pasar Sus próximas Vacaciones O días De descanso Vente brother Y bueno Banda Pues estamos aquí Con el amigo Cuauhtémoc Garduño De habitaciones Mar Azul Por favor Brother De verdad Te suplico Que me invites A la gente De Acapulco En la piel Para que vengan A conocer Este maravilloso lugar De verdad Banda No se van a arrepentir Como no Aquí son bienvenidos A habitaciones Mar Azul Ambiente familiar Las habitaciones Son cómodas Cuentan con su servicio Su baño Amplio Único cada habitación Con su clima Contamos con la alberca Wifi Sobre todo Tranquilidad Y estamos a 100 metros del mar Exactamente Si, si, si La verdad 100 metros del mar Este Cuentan con la alberca También que Creo que ahorita En estos momentos Vamos a poner una foto De lo que es la alberca En su mejor momento Porque ahorita Te agarré limpiando La alberca En el mantenimiento No, pero eso está Muy bien O sea Hay que cuidar Siempre que esté Al 100 Exactamente Claro que si Entonces La verdad es que si Los invitamos Y bueno Más o menos Un promedio Para que se dé Una idea A la gente De Acapulco En la piel Cuanto cuesta Venir a hospedarse Aquí en habitaciones Mar Azul Contamos con habitaciones Estamos aquí Para servirles Se resuelve Rápido Fácil Bonito Chido Y seguro Siempre una llamada Es lo que mejor ayuda A esa interacción Entre el cliente Y el hotel Y bueno Algún detalle Que si les quiero decir Ahorita vamos a hacer Ahorita Esto que nos despidamos Vamos a hacer una toma General Pero mira Esto que tenemos aquí atrás Esto que aparece ahí atrás Es ese cuadro de aquí Y este cuadro que tenemos aquí Mi estimado Cuauhtémoc Tú los pintas Así es Esos son mis ratos libres Ahí está Estamos atendiendo también A la gente A eso nos dedicamos también Si hay turistas Que te ven trabajando Así van los cuadros Sí De repente sí Porque hay gente Que le gusta el arte Ajá ¿Se los venden? Sí Ah güey O sea si a alguien le gusta Si a alguien le gusta Pues para eso Va excelente No pues mi estimado Cuauhtémoc De verdad Es una joyita Este lugar Yo espero Anda amigos De Acapulco a la Pia A mí que es familiar Siempre serán bienvenidos Y los trataremos Como se merecen Exactamente Entonces cualquier duda Que tengan Échenle un grito aquí Por favor a mi amigo Cuauhtémoc Que con todo gusto Los va a atender Así que mi gente Bueno pues hemos terminado Aquí la visita En Habitación Mar Azul Y vamos con la última opción De hospedaje Aquí en Barra Vieja Mi estimado Cuauhtémoc Muchísimas Sí Hasta luego Muchísimas gracias Salve Eso Habitaciones Mar Azul 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 Bueno mi gente Chequen nada más Aquí donde está El restaurante En La Bocana Vamos más adelante Vamos siguiendo Aquí a este señor Que nos va a decir Dónde se encuentra Este último hotel Esta última opción Que les quiero presentar Mira nada más El simple hecho De entrar por aquí Ya es otro nivel Brother Es otra cosa Mar Azul Y banda Pues mira nada más A donde venimos a dar A esta parte De Acapulco Hey mi gente Pues ahora sí que estamos En el mero corazón De Barra Vieja Y bueno Pues les voy a presentar Esta última opción De hospedaje Aquí en esta parte De Acapulco Y es el hotel Sol y Luna Que comparte Para fortuna De todos nosotros El restaurante Que tenemos aquí enfrente Que se llama Perla del Mar Pero vamos a checar Primero aquí El hotel Sol y Luna Que es lo que les quiero mostrar Que la verdad También está Muy muy chido Un hotel económico Que yo siento Que les va a gustar Banda Sale Banda Pues haz de cuenta Que llegas Es el último Es la última parte De aquí Este lugar De Barra Vieja Miren Ya aquí Ya se encuentra Lo que es La Laguna Incluso este es El último Restaurante El Perla del Mar Pero vamos aquí A conocer de una vez El hotel Sol y Luna Mira no hay pierda Porque es el último Preguntando si llega a Roma Y preguntando Fue como llegamos Por acá A este lugar Y bueno mira De entrada Te recibe aquí La alberquita Que bueno Pues ahorita está En mantenimiento Ya que acabamos De salir De la temporada Alta de Semana Santa Las vacaciones De Semana Santa Mi gente La verdad Fueron un éxito Aquí en Acapulco Y bueno pues aquí En las áreas generales Está obviamente La regadera Hay baños de uso común La regadera Pues es obviamente Para cuidar Lo que es El área De la alberca Mi gente Saluditos Aquí tenemos un espejito Por si te quieres retocar Por una última vez Antes de salir Y bueno Vamos a checar Las habitaciones Mi gente Para que vayas Viendo de una vez Mira vamos subiendo Por aquí A este primer piso Y mira Este hotel Tiene una vista Que estoy seguro Que te va a gustar Mira checan Vamos a checar Estas habitaciones Esta que es La número 7 Mira Vamos a ver Si podemos prender la luz Ahí está Mira banda Esta es para 4 personas Cuenta con su baño Tiene su aire acondicionado Y tiene un caracolito De coco Jejeje Ahí está Por cualquier cosa Mi gente Te cuida Ese caracol Tenemos este Clóset De 3 niveles Y bueno Vamos a checar El baño Mira Vamos a prender La luz Y ve nada más Está muy bonito Mira su regadera Sus acabados Su loseta El pisito Está limpio De hecho Ok banda saludos Y obviamente Por acá está también El WC Para que puedas Hacer uso de él De forma Cómoda Cuando andes Por acá En Barra Vieja Mi gente Y mira La verdad es que Es una habitación amplia Está muy fresca También Casualmente Por acá Me he dado cuenta De que están Muy muy frescas Las habitaciones Aunque afuera Vamos a apagar la luz Aunque afuera La verdad Si está haciendo Un calorón Pero Las habitaciones Si se mantienen Muy frescas Vamos a checar Esta que es la habitación Número 6 Vamos a prender la luz Mira Aquí está Mira Esta también Para 4 personas Aquí está Mira también Su closet Algo para acomodar Aquí Y obviamente Pues acá tenemos El baño Que obviamente Pues el baño Es muy muy parecido A lo que es La otra habitación Cuenta obviamente También con su Aire acondicionado Me parece que Todas las habitaciones Son iguales Mi gente Vamos a apagar la luz Y bueno La verdad es que Si se ven cómodas Son habitaciones cómodas Obviamente Es un lugar económico En el que puedes Venir a descansar Si es que buscas Un lugar para quedarte Por aquí Por Barra Vieja Esta es una opción Muy buena Mira Esta habitación Tiene 3 camas Es para 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personas Que cómodamente Pueden estar aquí En esta parte De Barra Vieja En este hotel Obviamente También el aire Acondicionado Vamos a checar El baño Anda Ok Me imagino que va a ser Muy parecido Es parecido Pero está muy muy bonito Vamos a ver si podemos Prender la luz Ahí está mi gente Mira Si Muy muy padre Muy limpio también Me gusta Hey saludos Bueno Está pequeñito Pero está padre Mira nada más Este La luceta que eligieron Para el piso de este baño Muy muy padre Con textura Y todo Muy muy chido Vamos a apagar la luz Mi gente Y bueno Pues la verdad Es que si Son habitaciones muy frescas Vamos a checar El colchón Mi gente Vamos a ver Ese de aquí Ah si está cómodo Si si está cómodo Anda Y bueno Pues vamos a checar Entonces Los pisos De más acá arriba Vamos a checar Una habitación De por acá arriba Mi gente Para que más o menos Vayan conociendo Un poquito más del hotel Y algo de lo que hay Por acá arriba Mira checa nada más Aquí hay un balconcito Muy muy bonito Mira en esta parte La vista que hay Mira brother Checa nada más Aquí podemos admirar Mucho De Barra Vieja Y esta parte Esta es la laguna Aquí es donde se une Con el mar En esta parte de aquí Para que más o menos Te ubiques Por donde estamos Nada más Que es hasta el mes de septiembre Ahorita estamos en abril Hasta el mes de septiembre Es cuando se une Aquí La barra Que le dicen Cuando se abre La barra Pero más o menos Para que sepas En donde estamos Pero bueno Mira vamos Para acá arriba Este balconcito Está muy muy bonito Cualquier persona Que esté aquí Hospedada Puede hacer uso De este balconcito Me parece que les pueden traer Algunas mesitas Algunas sillas Por si quieres Estar aquí arriba Y también puedes venir Para acá Mira Checa nada más Vamos para acá arriba Mi gente Porque acá también Tenemos Una vista Muy muy padre Mira Una parte de esta vista Es esto de aquí Y también para que te ubiques Mira Está aquí una cancha Una cancha de fútbol Que es esta de aquí Y parte de lo que es La vista hacia el mar De Barra Vieja Pues aquí se puede ver Mira Esto de aquí Pero Todavía podemos Elevar la puesta Un poquito más Mira Vamos para acá arriba Mi gente Todos los que estemos Pedados aquí Pueden venir Para acá arriba Checa nada más Porque esta vista Antes de alzar La cámara Antes de alzar La cámara del celular Mira vamos a meternos Un poquito aquí Y mira Antes de levantar La vista Antes de alzar La cámara del celular Quiero que sepas Que esta vista Esto que vas a ver En estos momentos Es una vista Muy poco conocida Y que yo creo Que somos De los pocos Afortunados De verlo En esta red social En YouTube Y probablemente Después Posteriormente En Facebook Aquí en Acapulco En la piel Mi gente Así que Checa nada más ¡Gracias! 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 Bueno pues ¿Qué te pareció? Mira Checa nada más Esta opción De el Hotel Sol y Luna Tiene esta vista Bien privilegiada Y mira Está poquillito Aquí el lugar Está padre Está coquetón Para estar aquí Mira Pero mira Hay algo muy chido Checa nada más Mira Puedes estar aquí Disfrutando De lo que es La vista Y mira Lo que te comentaba Al principio Este es el restaurante Esta primera enramada Que tenemos aquí Esta de aquí Esta enramada Es del restaurante Perla del Mar Así que mira Si estás por aquí Y se te antoja No sé Comer algo Aquí Echarte una michelada Una cervecita Algo que se te antoje Le puedes decir A mi amiga Laura Que te traiga Algo de aquí De esta enramada Mientras disfrutas De esta vista Hacia el mar Y la playa De Barra Vieja Mi gente De verdad Es una muy muy buena opción Es una opción económica Aquí en Barra Vieja Es un lugar Muy muy bonito Y pues la verdad Es que si vale la pena Tomar en cuenta Los hospedajes De este lado Porque bueno Luego estás aquí Echándote tu pescado A la talla Pero estás hospedado A lo mejor Hasta allá En la zona dorada Del puerto Por la costera O a lo mejor Un poquito más cerca Tal vez en el área De Colosio En el área de Diamante Y dices Híjole Ya es el atardecer Si está un poquito lejos ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué ando hasta acá Hasta Barra Vieja? Brother Te acabo de presentar Ya con este video Tres opciones interesantes Tres muy buenas opciones Para que estés hospedado Aquí en Barra Vieja Y no tengas que preocuparte Por regresar Hasta allá A la costera A la zona dorada De Acapulco O incluso aquí A la misma zona A Diamante Como te digo Por ahí Por la Colosio Igual sigue estando Un poco lejitos Quédate por aquí Brother Hospédate por acá Imagínate pasar aquí Una noche Echar una vista Desde acá Debe de ser algo Muy pero muy padre Así que venga Pues estas fueron Tres opciones De hospedaje Aquí en Barra Vieja Espero realmente Que te haya gustado Este video Espero que les eches Un grito Que les llames Que preguntes Que te acerques A los hoteles A los negocios Que estamos visitando Y promocionando Aquí en Acapulco En la piel Porque bueno Realmente vale la pena Traer turismo Para acá Para esta parte De Acapulco Para todos lados Porque acuérdate Mi gente Que Acapulco No es nada más La zona de la costera No es nada más La zona dorada Hay mucho por ver Hay mucho por visitar Y hay muchos lugares A los que vale la pena Darle por lo menos Una oportunidad Brother Para decir Sabes que Me gustó No me gustó Pero al menos Ya fuiste Nadie te lo contó Nadie te dijo Tú mismo dijiste Sabes que Yo fui Yo estuve ahí Y pues ya tú dices Te lo recomiendo No te lo recomiendo No lo sé Pero la cosa es Venir Probar Explorar Un poquito más De Acapulco Mi gente Así que bueno Pues vamos a despedir Este video Pero lo vamos a hacer Desde acá abajito Checa nada más Y bueno Wanda Y bueno Wanda Pues antes de que se me olvide Yo sé que se están preguntando Más o menos Cuáles serán los precios De aquí del hotel Sol y Luna Bueno pues más o menos Es un promedio Es un costo Entre 800 y 1000 pesos Más o menos Pero recuerden Que todo depende De la temporada Si es entre semana Si es fin de semana Temporada alta Temporada baja Por eso les vamos a estar Dejando siempre En todos los lugares Todos los hoteles Que visitamos Los datos por aquí En alguna partecita De aquí del video Van a estar pasando Para que llamen O manden mensajes Se pongan en contacto Con ellos Y generar Esa interacción Entre el hotel Y el posible cliente Acafán Que va a estar Visitando Estos bonitos lugares Mi gente Que les estamos mostrando Y bueno Estamos aquí De hecho en la enramada También era algo Que les quería comentar El contacto de Facebook De aquí del hotel Sol y Luna Bueno es a través De la página de Facebook De la enramada Perla del mar Es ahí a donde Pueden mandar mensaje Y mi amiga Laura Los va a estar Atendiendo Respondiendo sus dudas Y también a través Del número de teléfono Pueden marcarle Y decirle Sabes que Oye Tengo esta duda Que a lo mejor No tratamos aquí en el video Te quiero preguntar Y con todo el gusto Del mundo Con toda la confianza Ella te va a atender Y va a resolver Cualquier duda Que tú tengas Sale Y bueno mi gente Pues ha llegado El momento de despedir Este video Espero que les haya gustado De verdad Espero que tomen en cuenta Estas tres opciones De hospedaje Aquí en Barra Vieja Y bueno pues yo me despido Ahora si Con esta toma Muy chida Muy bonita De esta parte de Acapulco Y de Barra Vieja Yo soy Diego de Acapulco Con la piel Nos vemos en la siguiente Ya sea transmisión en vivo O video nuevo Y como se dice mi gente Fuga vámonos Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.